¡Suscríbete al canal! La típica arma del jugador insano que juega Carlos Duarte Ya que tiene como la estética de un rifle o algo así Y también como la de una pistola En realidad este blaster es una pistola pero pues por la estética parecía un rifle Este blaster fue lanzado en 2013 Es de la línea N-Strike Este dato es curioso ya que cuando tú adquieres este blaster viene con 10 dardos Elite Y tú piensas que es un blaster Elite pero en realidad es un blaster N-Strike ¿Qué significa esto? Significa que este blaster no dispara o no tiene una potencia Más allá de los 50 a 55 FPS Como lo tiene la línea Elite Ya que la línea Elite como sabemos dispara de los 60 a 75 FPS Y este blaster en pruebas llega a los 52 hasta 57 FPS Y pues es algo bajo de lo normal Pero dato curioso de eso es que este blaster salió Si no me equivoco creo que fue lanzado para Australia Por eso es que le falta un poco de fuerza Igual como podemos ver tiene el gatillo gris Eso significa que es un blaster que le falta un poco de potencia Entonces dejando de lado la parte de la fuerza del blaster Les enseño como funciona Este blaster es muy sencillo de utilizar ya que funciona por medio de palanca o corredera Por fuerza de resorte Salamos esta corredera Tan fácil que eso Metemos el dardo por aquí Regresamos la corredera y disparamos Es un dardo pero solo te lo mostraré Salamos la corredera Metemos el dardo Subimos la corredera Y disparamos Y pues nada Es monotiro La velocidad de recarga pues ya depende de tu práctica De tu habilidad Y pues es algo tardado Pasando a la estética del blaster El blaster en su cuerpo es blanco Con detalles en naranja Culata en cañón y émbolo Con detalles en gris en la corredera El mango Y el gatillo Lo curioso, lo interesante y lo cool de este blaster Aquí en esta forma lo tengo como un rifle Pero lo puedes utilizar de diferentes formas Le quitas la culata Y ya tienes una pistola con un cañón Como extendido Tenemos un guardito Y disparado Si no quieres el cañón Solamente te gusta la pistola Pues utilizas el cañón Digo, usas la pistola sin el cañón En cuanto a su ergonomía Yo soy de manos relativamente grandes Y no me queda No me queda incomoda Tal vez esta bolita de aquí Es un punto malo que le veo Si la apretas con mucha fuerza Pues si te incomoda esta parte Pero si no Si estás jugando Si la tienes con las manos Suelta Por así decir Pues no hace tanto Tanto ruido No molesta tanto Digamos Esta será la primera forma De utilizarse La segunda Sería con el cañón La tercera forma Sería con la culata Pero sin el cañón Chiquito La cuarta forma Sería con culata Cañón Armado La quinta forma Sería así No le veo la utilidad Pero pues Igual la puedes utilizar así O sea queda un poco Incómodo este agarre Pero pues Las instrucciones Dice que así se puede usar Y por último Pues como tiene Esta pequeña pieza gris Que vemos aquí Pues es para ponerlo En el cinturón Ya tienes Un porta blaster Ya tienes tu funda Por así decir Lo colocas en la cintura Y ya puedes tener Tu blaster en la cintura Lo meto aquí así Y listo Tiene las manos libres Y estás listo Para la batalla Pues bueno Esas serían las seis formas De utilizar este blaster Según la caja Dejando de lado La practicidad De esta pieza Que te permite Portar tu blaster En la cintura Vamos a uno De los puntos malos Que yo le veo a este blaster Y es Su capacidad De portar dardos O sea Se agradece Que se puedan portar Seis dardos Que tenga el detalle De que puedas portar Seis dardos En la parte de la culata Lo malo Es que Si tú vas a utilizar Este blaster Para una nerf war Una batalla Y quieres utilizarlo Como arma principal Tienes que tener en cuenta Que Vas a estar jugando Te vas a estar moviendo Y los dardos Se te pueden mover Se te pueden caer Y de repente Quieres recargar Y dices Oh no Me hacen falta dardos Y es porque En el movimiento Así Que te acomodas El blaster O no sé Te pegas Y pues ya se te fue Ya se te perdió Un dardo Dos dardos Tres dardos Igual Si tú tienes Este blaster En la cintura Pues es del lado derecho Digamos Es diestro Este blaster Digamos Que tienes Tu blaster Puesto en la cintura Y quieres portar Tus dardos Tendrías Solamente Ponerlo Un poco Hacia la derecha No sé Si me explico De esta forma En vez de que Estén completamente En medio Porque a la hora De que está Así Pues tienes que Inclinarlos O sacarlos Más hacia la derecha Igual Si pasa algo Corriendo No sé Si te estás moviendo Te cubres O lo que sea Pues lo vas a terminar Tirando Y pues ese es Uno de los puntos Malos que le veo O sea Está cool Está chido Que puedas portar Seis dardos Pero Pues Para una batalla No le veo funcionalidad Más que para Jugar con sus amigos No sé Digamos En un juego De puntería Ahí sí lo veo Lo veo más Este Factible Porque no estás En tanto movimiento Porque digamos Es cuestión de estar así Jugando con tu blaster Y ya Que tomas el tiempo De recargar Apuntar Y disparar Ok Si quieres realizar Esto en una batalla Pues Aquí lo que recarga Y pues nada Este blaster Lo recomiendo Como parte De la colección Por ser Modular Es un blaster De gatillo gris Y pues más que nada Por su aspecto Y si te gusta Coleccionar blaster Este blaster Debe estar en su colección Por eso Para la batalla Nerds No lo recomiendo Por lo mismo Que es muy lento Y no le veo utilidad Al portadardos Pero para jugar En un juego De puntería O algo así Pues sí Por otro lado El cañón No es como Que le agregue Algo de Mejoría Al blaster Solamente Es estética Y pues nada Nerferos Déjame En los comentarios Tu opinión Si tienes este blaster Te gustaría tenerlo Si ya lo conocías Y pues nada Si te gusta el video Regálame un like Compártelo Suscríbete Y nos vemos En un próximo video Nerferos Adiós Un momento Vamos a seguirse aquí Ya vete Anda